¿Qué es la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente? El próximo 13 de octubre en la explanada del Faro de Oriente que se encuentra entre los metros Acatitla y Peñón Viejo. En este evento estarán presentes bandas como Los X, La Hora de la Hora y encabezados por El Sonido San Francisco y Nana Pancha. Y estamos muy contentos de poder hacer conciertos gratuitos y sobre todo el apoyo de las compañías mexicanas hacia las bandas también. Pues no sé, me da mucho gusto que hagan este tipo de eventos gratuitos para los jóvenes y qué mejor que en el Faro Oriente que ahí es donde ofrecen muchos talleres para jóvenes y adultos. Yo soy el acordenista de La Hora de la Hora. Estamos muy felices de estar participando en este festival en Faro de Oriente. Para muchos de nosotros estuvimos yendo a toquines más chavos antes de dedicarnos a la música. Y tuvimos la oportunidad de estar en un aniversario hace poco, nos gustó muchísimo. La verdad es un foro muy importante para la ciudad. La entrada es libre así que no habrá que pagar nada por ello y no está condicionado a algún consumo. Serán seis horas de rock en sus distintas modalidades. Sebastián, vocalista de El Sonido San Francisco, habló para México Media Service acerca de su interés por participar en este evento. Lo que implica estar por primera vez en Faro de Oriente, que es un lugar al que ya mucha gente nos había escrito para que fuéramos, pues implica como muchas cosas, ¿no? Es un acto de responsabilidad primero, pero además es una oportunidad de aprendizaje, como decía yo ahorita en la conferencia de Previsa, ¿no? Xolagatlán, toda la zona, la periferia de la ciudad de Toluca comienza a tener muchos problemas sociales que son parecidos a los que tiene, ¿no? De manera como mucho más, digo, proporcionalmente mucho más pequeña, pero empieza a haber problemas parecidos y creo que sería bueno atacarlos desde ahorita y no esperar a que sean problemas grandes, ¿no? O sea, mi intención también en buena medida es relacionarme con la gente de Faro y empezar a llevar dinámicas que ellos que hayan les adicionado. Exactamente, y desarrollarlos allá. Yo creo que la responsabilidad principal de El Sonido San Francisco es la música, ¿no? Yo estoy convencido de que la música genera ambientes distintos, genera sensaciones y momentos mentales distintos que para empezar aplacan un poquito la violencia, ¿no? Una de las cosas que hemos logrado es generar estados de ánimo, ¿no? O conexión con la gente de una manera positiva. Para México, mi día service es Roberto Saldío.